¡Os deseo un feliz 2017 y mucho badminton para todos! ¡Feliz 2017 y mucho fútbol para todos! ¡Felices fiestas a todos y un 2017 lleno de triatlón! ¡Felices fiestas y mucho waterpolo para este 2017! ¡Que tengáis un feliz 2017 con mucho piragüismo y muchos éxitos! ¡Felices fiestas y amor al mundial de 2017! ¡Nos toca ganar a todas! ¡Que tengáis muy buen gimnástico año 2017! ¡Las guerreras os desean felices fiestas y mucho badminton para el 2017! ¡Feliz 2017 y mucho ciclo para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!